...y está siempre con la lavandina, con el alcohol, con el barbijo y con todas las medidas de seguridad. Ornella, muchas gracias por recibirnos aquí en tu puesto de trabajo. No, por favor, es todo lo que pueda colaborar con la causa y concientizar a la gente de que se siga quedando en su casa, de que no baje, de que estamos acá, ¿no? Para venir y disfrutar de la playa, por más que es una vocación que elegimos, porque la amamos y sabemos que adoramos estar en la playa, estamos para ayudar a las fuerzas de seguridad, que no dan abasto de gente que todavía es irresponsable. Me duele decirlo, pero todavía hay surfistas porque vengo en bici de mi casa y sigo viendo que no les importa nada la pandemia, que no están al tanto, que piensan que están al margen y que no es así, y entonces están dando un pésimo ejemplo. Creo que hay que sumar en este momento y colaborar con la causa, así de fácil. Está bueno que lo digas vos también, porque surfiás desde que tenés 11 años, digo, estar acá frente al mar y no poder meterte con la tabla debe ser un desafío. Es muy difícil. Ahora que lo decís, yo siempre llevo la cuenta de los días que estoy sin surfear, cuando no surfeo por alguna cosa. En mi vida tuve varios accidentes, me corté la cara, puntos, nunca me rompí un hueso, pero estuve 60 puntos en Perú, me corté la pierna, casi me llega a tocar la arteria femoral, que es así de gruesa, me podría haber desangrado. Bueno, no pasó. Eso me costó 26 días sin surfear, que los conté. Yo tenía 17 años y me moría de ganas de surfear. Ahora no. Realmente ya pasé más de esos días. Llevo casi un mes sin surfear y no tengo deseos de surfear, porque hay que dar un buen ejemplo. Hay que todos ser conscientes de esto. Sí, sí, Santi te escuchó. Vos sabés que, bueno, Ornella tenía como uno de los objetivos, seguramente te lo va a ratificar ahora, competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se postergaron para 2021. Por eso digo que es realmente muy importante lo que está diciendo. Esto de que ella sabe que, bueno, está haciendo una interrupción en su preparación, es una deportista de elite, colgó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, quería ir a los Olímpicos de Tokio, y ella dice, bueno, llevo un mes sin surfear, pero no es lo importante ahora. Claro, Pablo. Eso justamente estábamos hablando recién, y ella tenía muchísimas chances de clasificarse para Tokio, y como decía, este fue el primer año en el que el surf fue deporte olímpico, y por eso fue la primera vez que participó en un Panamericano, y ella se trajo la primera medalla argentina que llegó de la mano del surf aquí. Así que, por supuesto que para ella es todo un desafío no poder meterse a surfear, y se ha pospuesto todo, ¿no? Decíamos, ahora viene un campeonato, Isa, que se ha pospuesto para el año que viene. Exactamente, sí, todo se pospuso un año después de... Creo que el Comité Olímpico Internacional tomó una decisión un poco tarde, yo hubiese cancelado mucho antes. Está buenísimo todo, gracias realmente por haber reconocido mis logros, y me siento muy orgullosa de haber podido traer esa medalla para Argentina, pero creo que ahora todo pasa a un segundo plano, y ya el surf no debería importarle a nadie, ni mis resultados, ni el Olímpico, ni el ISA, ni nada. Creo que ahora lo que estamos haciendo los guardavidas libres del sur, y junto con, bueno, un par de gremios más se sumaron a nuestra iniciativa, es de cuidar las playas. De acá a Semana Santa, el 12 es el día que terminamos de trabajar, pero realmente tenemos ganas y la voluntad de seguir colaborando con la causa, y ser voluntarios para lo que sea que el municipio nos necesite. Claro, porque además acá estamos en una zona de acantilados, el acceso es bastante complejo, imaginar que la policía pueda venir acá a vigilar que en esta playa no haya nadie es prácticamente insólito, o sea que el trabajo que están haciendo aquí realmente es notable y necesario. Si la policía no daba abasto cuando había normalidad acá en la playa, que acá nos han roto la tarima, prendido fuego, robado la bicicleta, las cosas, los elementos de trabajo a cualquier horario, ¿cómo lo va a hacer ahora? Por eso hay que ayudar en eso. Bueno, y último y breve, la colecta de alimentos. Bien, estamos haciendo una nueva colecta que ya pueden entregar los alimentos desde las 11 a las 3 de la mañana, perdón, a las 3 de la tarde, acercarlo a la pileta del Alfar, que se llama Suel, que es la pileta de Carlitos que todos conocen, pueden ahí acercar y los vamos a estar entregando al barrio Alfar, que necesita mucho. Y si no, cada uno de los guardavidas, que es parte de esta movida, también se acerca a los domicilios. Bueno, muchísimas gracias, Ornela, por tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias.